Este es un mensaje para todos los jóvenes, tenéis que luchar, sacrificaros y esforzaros por aquello que queréis que lográis día a día. En el mundo laboral existe una competitividad muy alta y todos los candidatos y candidatas con los que tenéis que competir están muy preparados y muy motivados. Es por ello que nunca dejéis de luchar y sobre todo si el camino es difícil, bajéis en la buena dirección. A los cines os animo a que colaboréis con la Escuela de Activación Humanidad, que luchéis, aunque el camino sea duro, seguid avanzando y la verdad que colaborar, trabajar con ello y mucha perseverancia y trabajo y llevaréis a un buen camino.